Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar Una rola que pidieron y vamos a complacerla Pero les tiro la manera de papá perro ¿Sabe? ¿Quiere? Tú dale papá, ¿Quiere? ¡Hueva! ¡Hueva! Vamos a tomar, va a jurarlo ¡Dale papá! ¡Dale barito Chaco! ¡Como dices! ¡Que haga la cumbia buena! ¡Diggy Ross! ¡Neri Pedrosa! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Sagrosa! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Hueva! 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 ¡Bien! ¡Ahora! ¡Pura cumbia matona! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Súbele papá! ¡Ahora! ¡Dale pescoiseo! ¡Puro pescoiseo! ¡Ahora el pescoiseo! ¡Sag! ¡Sag! ¡Venga! ¡Ven! ¡Sale! Un poquito, un poquito, un poquito La cumbia fuerte Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire, que gire! ¡Vámonos! ¡Bancho, pancho! ¡Gracias! La policía, la policía, la policía 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 La policía, la policía, la policía, la policía La policía, la policía, la policía, la policía